Con una valija con dos fibes en la plaza Vos tenés idea de lo que es estar sin casa Un macho violento que se apropia de tu vida El dolor que late en la garganta todo el día Hace pocas horas decidiste la partida No das más de ganas de poder estar tranquila Aunque te desgarré sabes lo que vas a hacer Cruzar la frontera con lo que traes encima Grita a la gente que es indiferente Acabo no vengas a robar el pan Te dirán negra, ladrona, planera ¿Para qué viniste a andar a la rural? Pero saben que somos millones Las que te abrazamos y quieres cruzar Hay tanta sed de vida en esos ojos Hermosa guerrera, vamos a luchar Traba, tortas, putas, negras, atrodescendientes Nos organizamos, queremos hacerle frente A esa miserable forma de pasar los días Si nos quieren bien sumisa les daremos rebeldía Nos mueve el desear vos conjugal o como quieras No hay con qué parar toda esta furia abortera No vas a estar sola, venite con la manada Paramos también por las que aún no salen de las casas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en las plazas y en las camas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en las plazas y en las camas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en las plazas y en las camas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en las plazas y en las camas Sudor marica Sudor marica Música Traba, tortas, putas, negras, afrodescendientes Nos organizamos, queremos hacerle frente A esa miserable forma de pasar los días Si nos quieren bien sumisa les daremos rebeldía Nos mueven de ciervos, conjugal o como quieras No hay con qué parar toda esta furia abortera No vas a estar sola, ven y te con la manada Paramos también por las que aún no salen de las casas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en las plazas y en las camas Luchamos porque nos da la gana Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en las plazas y en las camas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en las plazas y en las camas Y por último, queremos hacerse en la tierra Para eso estamos la gorda ¡Marchen por nosotras! ¡Marchen por nosotras!